¿Qué tal banda de Xbox Live? Yo soy Gabo Shop desde el evento de comunidad de Batman Arkham Knight y nuestros amigos de Play Reactor. Hemos estado todo el día jugando Batman, ya hasta armamos un torneito con los desafíos del acertijo, así que vamos a platicar con ellos para ver qué les pareció la última entrega del Caballero de la Noche. Tiene dinámicas muy variadas, me recuerda a todo Batman. ¿Ahorita ya jugaste algo de historia o...? No, no he tenido la oportunidad nada más así con el Batimóvil y nada más en parte del torneo. ¿Cómo platicar el que acaba? No. Tanto en gráficos como en tu habilidad, es un juego que te reta, pues te diviertes mucho porque no es tan complicado realmente, nada más tienes que tener una buena estrategia. No, es muy enorme, el mapa es tres veces lo que es Arkham City y las gráficas realmente se ven muy espectacular, las gráficas. La opinión es un anime, a todos nos encantó Batman Arkham Knight para Xbox One. Incluso lo estuvimos jugando en nuestro canal de Twitch con Dani Quino, si lo quieres checar es twitch.tv diagonal Xbox México. Y pues suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Yo soy Gaucho y te espero en la próxima. Checa esto, vas a comprar tu membresía Xbox Live Gold de 12 meses y además de un año de multijugador, descuentos y juegos gratis, por el mismo precio también te llevas a tu casa una moneda de edición limitada para coleccionistas de Halo.